Estamos subiendo a Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. Cuelap, hemos partido del Tingo y acá es donde empieza la subida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!